Según testigos, el presunto responsable del feminicidio ingresó en la casa de la adolescente de 17 años, cuando ésta se encontraba sola al cuidado de un niño de tres años de edad. Ya al interior de la residencia ubicada en el barrio El Salvador, la víctima fue encerrada en un cuarto y al parecer abusada antes de ser asesinada con arma blanca. Me dijo, auxilio, me golpeó la ventana y yo ya no pude hacer nada, vi que él cogió un cuchillo y se lo puso en el cuello. Cuando ya ella gritó, auxilio, en un tono muy bajo, ya no se volvió a escuchar. Él apagó la luz de la sala y corrió otra vez hacia la pieza. Él se paró al lado de la puerta y me habló por un hueco, muchacha, no llame a la policía, déjeme ir. Yo abro las buenas en la puerta, pero no me vaya a llamar a la policía, déjeme salir. Familiares de la adolescente, oriunda de Sahagún, Córdoba, la describieron como una persona casera y estudiosa que había llegado a Medellín hace cinco meses para adelantar estudios profesionales. Ella le intentó a él terminar varias veces, ella no aceptaba, él solo decía que no, que tenía que seguir con él, que le dijo una oportunidad que si no era para él no era para nadie. Según las autoridades, la joven muerta había terminado su relación con el atacante desde hacía varios días. El agresor, de profesión albañil de 20 años de edad, fue capturado justo minutos después de ocurrido el hecho en la casa de la víctima cuando era golpeado por algunos habitantes de la zona. Este sujeto, pues, agredido por la comunidad, como ya también la policía había sido avisada, pues tocó inicialmente proteger el sujeto, llevarlo a un centro asistencial y, lógicamente, capturarlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial por el homicidio de esta joven. A esta hora, las autoridades realizan acompañamiento psicológico al menor de tres años que presenció el ataque. El cuerpo de la adolescente será llevado a su municipio de origen para sus exequias, mientras el capturado se encuentra a disposición de la fiscalía.